Hace tiempo y no dejo de pensar Y no dejo de pensar en ti amor Hace tiempo pasó desde aquel día Que nos juramos amores de los dos Tú dijiste mi amor nunca me olvides Yo te esperaré te lo juro mi amor Cuando regresarás me lo pide mi corazón Y mi vida sin ti no te ha sentido Cuando regresarás estoy muy solo No puedo vivir sin tu amor Cuando regresarás estoy llorando Ese cruel testigo me está matando Cuando regresarás estoy muy solo No puedo vivir sin tu amor Ritmo y sabor Hace tiempo y no dejo de pensar Y no dejo de pensar en ti amor Mucho tiempo pasó desde aquel día Que nos juramos amores de los dos Tú dijiste mi amor nunca me olvides Yo te esperaré te lo juro mi amor Ángel y amor Ángel y los maragüera Cuando regresarás me lo pide mi corazón Mi vida sin ti no te ha sentido Cuando regresarás me lo pide mi corazón Cuando regresarás me lo pide mi corazón No puedo vivir sin tu amor Cuando regresarás estoy llorando Ese cruel testigo me está matando Cuando regresarás estoy muy solo No puedo vivir sin tu amor Ángel y los maragüera No puedo vivir sin tu amor